Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá. La verdad, estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes mi tesis. Básicamente, sé que va a ser muy productivo este trabajo con todo lo que podemos aplicar aquí en la Universidad de Afid, lo que podemos utilizar de los resultados que conseguimos aquí para aplicar en Proyecto 50 y generalmente en la Universidad de Afid. Entonces, como ya lo dijo Marcela, el título de mi tesis es la relación entre el clima de aprendizaje y la transferencia percibida de conocimiento en estudiantes colombianos. La transferencia percibida de conocimiento y el clima de aprendizaje son dos escalas. Y bueno, ya más adelante les voy a comentar qué fue lo que encontré y qué significa cada una de estas escalas y qué mide cada constructo. Bueno, primero mostrarles un outline, qué es lo que voy a contar. Primero voy a hablar un poco sobre el CII. El CII es el Centro de Excelencia Académica de la Universidad de Purdue, que fue donde tuve la oportunidad de hacer la tesis. Después hablar un poco de la tesis y de ahí para abajo, pues lo que fue la teoría, el método, los resultados y la discusión de la tesis. Bueno, muchos de ustedes tal vez conozcan, tal vez no, sobre el Centro de Excelencia Instruccional o el Centro de Excelencia Académica de la Universidad de Purdue. Es este edificio donde tuve la oportunidad de hacer mi tesis a través de un intercambio investigativo con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Purdue. Y bueno, y allí el director de este centro es la profesora Chantal Lebeck-Bristol, que fue mi directora de tesis. Y pues este centro se encarga básicamente de hacer algo muy parecido a lo que hace Proyecto 50, que es dar asesorías a los profesores y establecer unos sistemas de innovación educativa basados en investigación en psicología educativa. Entonces, pues yo básicamente llegué ahí con una idea de qué era lo que quería hacer para mi tesis. Mi idea principal era mirar qué herramientas podía tomar de este centro para traer a Colombia, qué herramientas podía utilizar aquí que no existieran en Colombia. Entonces, pues básicamente llegué lleno de ideas, llegué lleno de motivación y a través de varios caminos y varias formas logré llegar a lo que fueron las escalas del clima de aprendizaje y transferencia de percibida de conocimiento. Entonces, básicamente aquí en el CIDI lo que hacen es aplicar diferentes talleres, sugerencias a los profesores para que los profesores puedan mejorar, transformar las experiencias de los estudiantes, la forma en la que se enseñan las clases y que los estudiantes, que las clases sean centradas en el estudiante a través de cómo? De un aprendizaje activo. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes no van a la clase simplemente a sentarse en un auditorio, escuchar, tomar nota, sino que la idea es que vayan a clase, participen, conozcan a otras personas, establezcan trabajo colaborativo y que el profesor no sea una figura imponente, que está en un stage, en frente de todos, sino que el profesor sea más bien un orientador, sea una figura horizontal. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que ellos, que lo que están aplicando realmente funciona? Pues el CIDI tiene una batería de instrumentos para medir innovación, pues que también está aplicando la innovación educativa a través de teorías de autodeterminación. Y dentro de estas teorías, más a fondo, ahorita voy a abordar un poco más a fondo sobre la autodeterminación, dentro de esta teoría, dentro de estas baterías, está la batería del clima de aprendizaje y la transferencia percibida a conocimiento. La primera, el clima de aprendizaje o learning climate, básicamente se refiere a la autonomía que perciben los estudiantes, que les es dada por los profesores. Entonces, si un profesor llega a imponerle a un estudiante que haga trabajos, tareas, en base a los reglamentos que quiera el profesor, pues no le está brindando autonomía a los estudiantes. En cambio, si se hace una clase centrada en el estudiante, es mucho más fácil que los estudiantes sientan que son más autónomos frente al profesor, que no están siendo determinados por algunas cosas que les diga el profesor, sino que tienen libertad de decidir cómo se desarrolla el curso y tienen libertad de decidir cómo quieren aprender. Y la transferencia percibida a conocimiento, este básicamente es un constructo nuevo porque se estudió todo el 2015, yo tuve la oportunidad de ser parte del grupo de estudio que se está validando esta escala, y se refiere a la capacidad que tienen los estudiantes de adquirir un conocimiento en clase y aplicarlo en otra clase o aplicarlo en otros contextos profesionales o contextos laborales. Pues cabe aclarar que esta escala, pues fue validada, pero aún está en proceso de publicación en inglés. Pero entonces lo que me recomendó la profesora Chantal y pues también, pues por idea mía, aprovechar que estábamos trabajando en esta escala en inglés y de una vez trabajar en la escala en español para hacer una validación paralela. Bueno, entonces, volviendo a la teoría de la autodeterminación, pues la teoría de la autodeterminación se enmarca como una teoría, una macro teoría sobre motivación. Entonces, pues básicamente va entre la motivación, que es la falta total de motivación, la motivación extrínseca, que es cuando las personas se comportan debido a factores externos, y la motivación intrínseca, que es cuando los estudiantes, o bueno, las personas en general, están motivadas para hacer un trabajo por sí mismos, porque realmente disfrutan la tarea. Entonces, pues básicamente, lo que yo he repetido varias veces, y algo que aprendí mucho en el CIAI, es que llegar a la motivación intrínseca es un, pues por lo menos en psicología educativa, y en lo que es la aplicación en educación, llegar a la motivación intrínseca es prácticamente una utopía, porque es muy difícil que un estudiante, realmente, digamos, en una carrera, esté totalmente motivado intrínsecamente a través de la carrera, porque se va a encontrar con materias que no le gustan, o se va a encontrar con partes del programa que no le gustan, le va a tocar hacer trabajos que no le gustan, y básicamente, en educación muchos estudiantes van a estudiar porque van a ganar un título, porque van a ganar reconocimiento, o porque van simplemente por una nota. Entonces, en este caso, lo ideal es llegar a, más o menos, a la motivación extrínseca integrada. Entonces, estas son las cuatro tipos de motivaciones extrínsecas. Primero es la externa. La motivación extrínseca externa se refiere básicamente al condicionamiento clásico. Un niño, pues, por poner un ejemplo, o un estudiante en general, hace las cosas por evitar el castigo o por ganar un premio. Eso se refiere a la motivación externa. La introyectada es cuando ya las personas dicen como, bueno, está bien, toman un poco más de conciencia sobre la tarea y no lo hacen más por ganar algo externo, sino por ganar algo propio. Entonces, muchas veces, no sé, un estudiante o digamos que un joven decide ir a trabajar porque quiere ganar plata para poder, no sé, ir a viajar o algo en especial. La identificada es cuando ya los estudiantes, bueno, yo estoy hablando muy en términos de psicología educativa y de educación, ya cuando las personas le encuentran un sentido a la tarea que están haciendo. cuando se dan cuenta, bueno, está bien, estoy haciendo esta actividad, puede que no la disfrute mucho, pero tiene sentido, digamos, los estudiantes, digamos, yo estoy haciendo una carrera, tal vez no me gusta mucho, digamos, si estoy estudiando economía, tal vez algunas cosas me gustan, otras no, pero eventualmente tendré un cartón y podré ir a la vida laboral, podré tener un trabajo, pero entonces el factor ideal es llegar a la integrada. Cuando es la integrada, cuando la actividad que uno está haciendo está haciendo, pues, hace un acople con las creencias de uno mismo, con los valores de uno mismo y con los deseos que uno tiene. Y, en este caso, las personas realmente están disfrutando lo que están haciendo. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no es esta motivación intrínseca? Y el punto es que la motivación integrada, según la teoría, es un tipo de regulación que determina el comportamiento porque, de una u otra forma, lo que busca es el conocimiento social. Por eso no es una motivación intrínseca. Entonces, a largo plazo, muchos estudiantes, quieran o no, pues, sea consciente o no, lo que va a buscar la motivación intrínseca va a estar regulada por un factor externo que va a ser la aceptación social. El proceso de llegar desde la motivación extrínseca a la motivación intrínseca o, básicamente, desde la motivación hacia allá se llama el proceso de internalización. Entonces, pues, muchas veces, muchos teóricos han dicho que el proceso de internalización se desarrolla a medida que las personas van madurando, a medida que las personas van creciendo, pero es algo, es un factor que ha sido bastante polémico porque no necesariamente uno va a estar más intrínsecamente motivado entre más viejo esté. Entonces, estos, pues, estos factores y el proceso de internalización puede variar dependiendo de muchos factores, no necesariamente de la edad. Bueno, pasando ya a lo que es mi tesis, pues, cuando yo estaba interesado en saber cómo iba a desarrollar la, pues, qué herramientas iba a tomar del CIAI de la Universidad de Purdue, qué podía traer de lo que están haciendo en Estados Unidos con respecto a innovación educativa a Colombia, pues, encontré las escalas a las que, de las que les acabo de nombrar que se enmarcan en toda la teoría de la autodeterminación porque están midiendo la motivación de los estudiantes y los niveles de autonomía. Entonces, yo desahoyé la hipótesis de que los niveles de autonomía, si un estudiante se va a sentir más autónomo, si va a sentir que el profesor le está brindando más autonomía, el estudiante eventualmente va a poder adquirir más fácil los conocimientos, va a sentirse mucho más internalizado dentro de ese, dentro de esa clase o dentro de ese contexto y va a ser mucho más fácil para el estudiante tener ese conocimiento, adquirir adquirirlo y eventualmente usarlo en otros contextos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es estudiar si realmente existe una relación entre ambas. Pero antes que esto, el objetivo, pues un objetivo secundario es establecer un punto de partida para validar dichas escalas en español. si estas escalas ya están siendo usadas en idiomas, en países que hablan inglés, pues estas herramientas aún no están validadas estadísticamente en español, entonces la idea sería validarlas al español para que las podamos usar acá y podamos hacer investigación en ellas. Y, pues el otro objetivo de la tesis era estudiar los niveles de clima de aprendizaje y transferencia de conocimiento percibido, pues como ya les dije, con fin de avanzar en la investigación en Colombia. Estas son las dos escalas con las que yo trabajé. El Learning Climate es un cuestionario de seis puntos. Se utilizó una versión corta porque la versión larga son 14 ítems, pero se utilizó una de seis ítems porque eventualmente es mucho más fácil de validar primero la versión corta y después, si estadísticamente funciona, se puede hacer a la versión larga. Y la transferencia percibida de conocimientos son ocho ítems que, como les digo, esta escala apenas está en revisión, ya está validada, pero está, supuestamente debe salir, debe publicarse en este mes de marzo. Bueno, ¿qué participantes utilicé? Utilicé 135 estudiantes de psicología de la Universidad Nacional de Colombia para hacer esta tesis. ¿Por qué se estableció esto como un punto de partida para validar las escalas? Porque, en principio, para hacer una validación se recomienda tener más de 200 estudiantes o más de 200, una muestra mayor a 200 personas. Pero bueno, esta fue una muestra aleatoria a través de la Universidad Nacional gracias al apoyo de Laboratorio de Cognición de la Universidad que me hizo el favor de recolectar toda la información, toda la población y pues yo apliqué eventualmente las escalas. entonces, estos son los resultados que yo obtuve. Aquí quiero hacer una aclaración con respecto a a la escala del clima de aprendizaje. Es una escala que ya ha sido validada en español, pero fue validada en España. Entonces, cuando uno mira pues los constructos, los ítems, pues tiene ítems que tal vez en el español que usamos en Colombia no sonarían igual. por ejemplo, hay un ítem que dice el profesor me el profesor me empuja a hacerlo bien en las clases y uno, pues aquí en Colombia yo por lo menos lo leí yo dije no, ¿de qué está hablando? Ese, pues aquí en los resultados ese es el cuarto ítem si nos damos cuenta es el que menos correlación tiene con el constructo de autonomía brindada por el profesor al estudiante. Estos son los resultados de la escala que yo apliqué yo utilicé la escala española de las que les estaba hablando y con los resultados que tuve obtuve un alfa de crombag de .90 lo cual es bastante alto es bastante confiable dice que la prueba realmente funciona y que realmente funcionó en la población que yo utilicé. ¿Qué hay que resaltar acá? Primero pues el cuarto ítem que es el que les acabo de hablar no está relacionando muy bien con el constructo general pero el resto de ítems sí se recomienda que si están por encima de .7 quiere decir que ya hay una buena correlación con el constructo general entonces pues para futuros estudios valdría la pena hacer una traducción general de toda la escala o por lo menos de este punto y volver a aplicar a ver si funciona o no. en estos días me llegó pues un aviso de que alguien había publicado sobre esto y resulta que en el mes de enero publicaron en la Universidad de Lima una validación de esta escala si uno lee los ítems ya es un español mucho más cercano al español colombiano entonces podríamos mirar la opción de utilizar ese eventualmente para hacer alguna medida y la transferencia percibida de conocimiento en este punto la confiabilidad de punto 88 también se puede decir que es bastante alta la escala la traducción de la escala funcionó sin embargo como les decía ahorita es recomendable que la correlación del constructo con el ítem sea mayor a punto 7 en ese caso hay que pues trabajar en el primer punto el segundo y el octavo punto pero sin embargo son ítems que funcionaron bien en cuanto a la en cuanto a la al chi cuadrado que es lo que nos está es un estadístico que nos permite saber que también está correlacionando el constructo con la prueba en sí listo ¿qué fue lo que encontré acá? hice una correlación entre todos los ítems para hablar de la correlación de las que les estaba hablando todos los ítems correlacionaron positivamente excepto los ítems con los que tuvimos problema que fueron el cuarto ítem del learning climate y algunos ítems del perceived knowledge transfer que es la escala de transferencia de conocimiento percibido pero si se hace un marco general de todo lo que fue la correlación de todos los ítems y de todos los resultados que obtuvimos todas son significativas y en todas encontramos correlación positiva en ese caso ¿qué hacemos? lo que se hace es aceptar la hipótesis realmente hay una correlación entre ambas escalas y un factor predictivo de .34 es un factor predictivo que pues está muy sobre la raya porque el factor predictivo ideal está por encima de .5 pero siempre y cuando esté por encima de .3 ya es un factor predictivo pues aceptable ¿a qué me refiero con un factor predictivo? me refiero a que si hay mayor clima de aprendizaje si hay mayor niveles de autonomía percibidos por los estudiantes van a haber mayores capacidades de poder transferir el conocimiento adquirido a otros contextos entonces ¿qué se encontró aquí en la discusión? primero que la hipótesis fue demostrada realmente hay una relación entre ambas escalas en el en la población que yo utilicé se encontraron que hay hartos niveles de learning climate de perceived knowledge transfer aquí quiero hacer una aclaración y es que pues para futuros estudios valdría la pena expandir mucho más la población yo utilicé solamente estudiantes de psicología de la universidad nacional y pues básicamente psicología en la universidad nacional está pues considerado por ser una forma de enseñanza no común no son clases catedráticas o clases magistrales sino pues clases mucho más prácticas tal vez por eso fue que puntuaron más los niveles de ambas escalas en ese caso pues vale la pena expandir a futuros estudios mayor población y bueno hay alta confiabilidad ambas escalas se demostraron que en la traducción que se hizo pues son confiables y eventualmente son muy potenciales para hacer una validación al idioma en español futuros estudios y que es básicamente lo que yo pienso hacer en la universidad de Afid utilizando esto primero validar las escalas al idioma español ya actualmente estamos pues tengo unas traducciones de las escalas me están ayudando a traducir una escala al idioma pues un translation back que es como la forma en la que se debería validar una escala entonces ¿cómo funciona esto? uno tiene la escala en inglés la traduce al español por una persona que no sepa nada del tema y eventualmente una persona diferente que no sepa nada del tema hace la traducción de la traducción del español de vuelta al inglés se hace una comparación de la escala original y de la que tuvo el translation back y se establece un nivel de similaridad a través de jueces externos que sean jueces que tampoco sepan nada del tema bueno entonces en este caso se puede decir que este es un punto básico y fundamental para poder tener herramientas para aplicar la evaluación aquí en la universidad de Afid y en proyectos en cuenta investigación aplicada en Colombia utilizar lo que tenemos acá aplicarlo acá estudiar la relación con las necesidades psicológicas básicas las necesidades psicológicas básicas son otro constructo dentro de la teoría de la autodeterminación las cuales consisten en lo que es autonomía competencia y relatedness que se puede considerar como la capacidad o la necesidad que tienen los estudiantes de relacionarse socialmente con los demás en cuanto a estudios en español muchos estudios han tenido el problema con la traducción de relatedness unos la traducen como la capacidad de relacionarse con los demás otros como la necesidad otros como la cooperación otros como el trabajo en grupo entonces es un constructo que también hace falta pues estandarizar en el idioma español pero en cuanto a la pues a la teoría de la autodeterminación de la que ya les hablé pues se dice que entre más altos niveles necesidades psicológicas básicas va a aumentar más la autoestima del estudiante el bienestar del estudiante la capacidad de transferir el conocimiento como mostrábamos en las escalas que yo utilicé y mayor autonomía y básicamente estudio transcultural en este punto pues lo que quería hacer énfasis es que las escalas que se usaron o las escalas que ya están siendo validadas al español son escalas en Perú escalas en España toca mirar en Colombia y a ver y hacer una comparación de cómo están funcionando con otros países y en este punto también quiero resaltar el hecho de que pues extender la población si se requiere validar una escala se requieren más de 200 personas y pues básicamente yo en esta tesis solamente utilicé una población pequeña en la universidad nacional solamente de psicólogos valdría la pena expandirlo hacia más estudiantes y ya básicamente eso muchas gracias yo tengo una pregunta y esa pregunta viene más como del desconocimiento yo soy ingeniera informática y hice doctorado y mi doctorado es en aprendizaje basado en juegos y una parte de mi trabajo tuvo que pues yo tuve que leer entrevistar a ciertos pedagogos en su momento para entender pues como ciertas teorías y en ese momento pues cuando estudié me dieron bastante palo con la palabra transferencia de conocimiento y según pues varias personas coincidían en decir de que aunque es digamos socialmente aceptados ese término desde la parte humana uno no debería utilizar la transferencia del conocimiento porque realmente eso no se da uno una persona no tiene un conocimiento y se lo transfiere a otro más bien se habla como un proceso de transformación donde tanto se transforma el que está en ese proceso transmitiendo digamos transmitiendo no presentando un conocimiento y el otro asimilando ese conocimiento entonces por eso es que se habla de proceso enseñanza aprendizaje entonces nosotros ya estuvimos aquí en una charla donde también utilizaron el término entonces me gustaría saber desde el contexto del trabajo que se está viniendo haciendo se está haciendo aquí en la universidad cómo se toma ese término de transferencia de conocimiento porque me parece pues yo cuando lo escucho yo siento como que como que siento cierta resistencia ya pero ya expliqué pues como por qué gracias vale si es un término bastante ambiguo por decirlo así y pues como yo la vez pasada decía yo no me acuerdo con quién estaba hablando pero la transferencia de conocimiento se refiere primero a un proceso interno yo entiendo a lo que tú te refieres de transferir conocimiento en cuanto a enseñar y aprender en este caso se refiere a un proceso interno de cómo los estudiantes o cómo las personas pueden utilizar el conocimiento que adquirieron digamos vieron una clase en ingeniería cómo pueden utilizar lo que aprendieron para aplicarlo no sé en administración en una clase en administración lo que se refiere es cómo yo puedo utilizar diferentes herramientas de algo que yo he aprendido en cierto contexto y aplicarlo en otro contexto si me entienden ¿es realmente ese proceso de transformación? no se considera tanto un proceso de transformación porque el conocimiento ya ha sido adquirido la capacidad o la forma en cómo cómo se sabe que los estudiantes aprendieron se sabe porque ellos pueden aplicar ese conocimiento cómo se sabe que realmente están transfiriendo el conocimiento porque lo pueden aplicar en diferentes contextos ese es el punto no necesariamente el hecho de transformar el conocimiento sino simplemente sí lo que te comento aplicarlo en otro contexto es mucho más interno el proceso en cuanto a digamos pues si uno revisa bibliografía de transferencia de conocimiento muchas veces lo que uno va a encontrar es cómo se enseña cómo yo te enseño a hacer una actividad cómo yo te enseño a hacer un sobre una teoría en este caso lo que hace énfasis es que es un proceso totalmente interno yo cómo me puedo enseñar a mí a pues a usar el conocimiento que he aprendido en un contexto en un contexto académico en este caso y cómo aplicarlo en otros contextos ¿por qué? ¿por qué en este punto? porque muchas veces pues lo que se hablaba con respecto a la motivación muchas veces los estudiantes ven clases que no les interesa o simplemente van a la clase se quedan sentados durante tres horas escuchando a un profesor aprenden la teoría si es que la aprenden y después salen a la vida laboral y dicen bueno y esta teoría como para qué me sirve si yo en la vida laboral voy a estar no sé desarrollando un producto para que me haga servir cierta teoría entonces en ese caso lo que se quiere saber es cómo los estudiantes están usando el conocimiento que adquirieron a través de su carrera o a través de una clase o en el colegio si estamos hablando de entornos educativos buen día para los que desconocemos el par de instrumentos que aplicaron nos puedes contar por favor como qué tipo de preguntas hay por dentro porque yo siento que me quedé con los resultados pero no conozco qué hay detrás o sea que en la primera que tú dices que hay mejor correlación y que es más clara son más claros los resultados de todas maneras no tenemos claro pues como cuál es el tipo de preguntas que están detrás de esto listo bueno el clima de aprendizaje son seis ítems básicamente los seis ítems hablan son escalas Likert de siete puntos desde muy desacuerdo hasta muy bien de acuerdo y pues son los seis ítems están alrededor de cómo siente el estudiante cómo se siente frente al profesor y frente a la clase entonces el primer ítem es siento que mi profesor me da opciones el segundo ítem es siento que mi profesor realmente escucha las ideas que yo tengo y bueno y así los seis ítems son cómo me siento frente al profesor él me escucha me pone atención toma en cuenta mis opiniones me incentiva a que haga que haga preguntas siento que puedo dar siento que puedo trabajar autónomamente en esta clase y la otra es siento que puedo utilizar el conocimiento siento que puedo eh sí siento que puedo utilizar el conocimiento aprendido en esta clase en otro contexto de ese ítem es que sale la idea de hacer una escala completa sobre la transferencia percibida de conocimiento esta escala ya son ocho puntos y los puntos son siento que puedo utilizar el conocimiento en esta clase en otro contexto siento que la información que he aprendido es útil siento que esto es útil para mi vida laboral ah bueno y en este punto también juega mucho en cuanto a la teoría la multidisciplinaridad lo que te comentaba ahorita de que muchas veces uno está a través de una carrera por ejemplo una carrera universitaria uno muchas veces ve pues materias de diferentes tipos no necesariamente siempre una misma línea y así sea la misma carrera uno va a encontrar siempre diferentes pues ramificaciones dentro de la carrera entonces pues la segunda escala va pues un poco más a eso si están interesados igual yo les puedo compartir las escalas pero pues sí básicamente la primera es cómo me siento frente al profesor y la segunda cómo me siento frente a lo que estoy aprendiendo en la clase me parece un trabajo muy interesante al principio no entendí entendía el título ya lo explicaste a ella y me parece muy interesante saber que tanto no aprendió sino que tanto logró que le llegara algo cierto esa es más o menos la explicación porque cuando se aprende potencialmente sí hay transformación del conocimiento potencialmente yo tengo un trabajo con la parte empresarial no digamos académica que tanto la transferencia de conocimiento puede influir al contrario en el aprendizaje no hablo del clima para optimizar los procesos de negocio y es interesante porque ahí se mezcla un poco lo que dice Elizabeth de que tanto entonces hay transformación para optimizarlo yo ahí estoy un poquito de acuerdo con Elizabeth en el sentido de que no solo es la transferencia que viene del emisor cierto y la percepción a veces no se logra como una transferencia totalmente directa por el hecho de la transformación yo puedo hacerlo transformado y entonces no puedo evaluar esos sentimientos lo que pasa es que esa evaluación es de muy de sentimientos el problemita es que nosotros somos ingenieros entonces la palabra de sentimiento cierto es muy light entonces si yo siento que él llega a mí y vamos a hacer una evaluación y no llegamos a él cierto entonces que tanto hubo ese nivel de transferencia o de transformación entonces es algo como que y se da mucho en las organizaciones en las organizaciones los empleados se capacitan las empresas gastan mucho dinero haciendo que los empleados se capaciten que tanto la productividad o el gasto operativo logró disminuir o mejorar la capacidad de los empleados ahí está como esa situación te lo pongo más o menos pues como otras situaciones que y nosotros como docentes que lo que hacemos para que lo tengas en cuenta en ese trabajo que vas a hacer aquí en proyecto 50 que me parece pues esto muy interesante y no muy fácil pues yo lo hablo como ingeniera no como psicóloga ¿listo? Gracias Camilo yo creo que desde la primera vez que te escuché a mí la palabra que más me ha sonado quizá la que más me ha interesado creo que te lo he dicho en privado y en público es todo el tema de clima de aprendizaje creo que es un elemento esencial un intangible que muchas veces los docentes independientemente del área sobre el cual estemos trabajando pueden establecer yo quisiera que básicamente dos elementos uno si además de las preguntas bajo escala de Likert hay algún tipo de rúbrica de observación que yo sé que en Pordiudia el centro hay algún tipo de observaciones frente a elementos que están más allá de las percepciones o de sentimientos de las personas si hay alguna escala de un externo que pueda mirar ese tema de clima y la segunda frente a esa transferencia que ellos hacen de conocimiento y que lo expresabas en alguna de las preguntas ¿tienen alguna pregunta abierta que especifique un poco más esa transferencia de conocimiento interna o externa a qué área se hace? Vale en cuanto a las escalas no tienen ninguna pregunta abierta siempre pues de hecho en estos días yo le comentaba a Daniel a mí me parece en cuanto a opinión personal me parece muy útil tener datos cualitativos en cuanto a saber cómo se sintieron los estudiantes cómo se sintieron los profesores qué más pueden decir aún más de una escala escrita y es un es una herramienta que pues realmente me gustaría tener o desarrollar en la universidad de Purdue utilizan una encuesta semiestructurada pues es una encuesta que claramente no está validada pero básicamente lo que pregunta es hay dos encuestas una que le preguntan a los estudiantes cómo se sintieron frente al profesor y otra que le preguntan al profesor cómo se sintió frente a los estudiantes estas escalas que preguntan bueno esa es la pregunta principal la pregunta que enmarca todo pero también pregunta listo usted conocía sobre los niveles sobre las formas que se están utilizando en la universidad sobre transformar el curso usted conocía sobre otras clases que hayan transformado el curso usted ya ha pasado a través del curso de otros cursos que hayan sido transformados o que tengan una metodología diferente y así mismo se recogen ideas de qué pues qué podría recomendar el estudiante y el profesor para que la clase sea más centrada en el estudiante en la universidad de Purdue muchas de esas percepciones de los profesores sobre los estudiantes ha desencadenado que se creen espacios frente a frente a las demandas de los profesores que era algo pues muy parecido a lo que pues me comentaba Claudio que se hace en Proyecto 50 que es darle herramienta a los profesores dependiendo de sus demandas y muchas allá en la universidad de Purdue muchas de esas demandas salieron a partir de encuestas inestructuradas que se hacen al principio y al final de la clase algo frente al programa de psicología de la universidad nacional y a las metodologías y didácticas que utilizaban y de alguna manera la muestra que trabajas aquí son estudiantes de psicología porque no nos amplías un poco más ¿cómo son esas metodologías? ¿en qué se basan? y también un poco más cualitativamente ¿cómo lo perciben los estudiantes de psicología? Listo yo para la recolección de datos en la universidad es un poco complicado recolectar datos porque hay demasiada burocracia y hay profesores muy cerrados en su metodología de enseñar son tan cerrados que no permiten ni siquiera que las midan los profesores más abiertos que decidieron que permitieron que yo que yo midiera y utilizar a los estudiantes para esta para esta tesis fueron profesores de la clase de psicología social razonamiento psicología del bienestar subjetivo e introducción a la psicología estas clases tienen la particularidad de que no llega el profesor dicta una teoría y ya se va el profesor y los estudiantes estuvieron 100 en un auditorio escuchando sino que por lo menos digamos en la clase de razonamiento el profesor lo que hace es enviar lecturas y enviar videos a través de internet a través del correo electrónico los estudiantes llegan leídos y ven un video llegan a la clase ya sabiendo la teoría y el profesor les pone diferentes talleres actividades en grupo les pone desde actividades matemáticas hasta actividades sobre estudios de caso y el profesor muchas veces lo que hace es dejar la clase sola o el se une a uno de los grupos y todos empiezan a trabajar los estudiantes deciden como desarrollan el problema como lo solucionan y como presentan el trabajo en el caso de psicología del bienestar subjetivo pues es una clase que habla sobre la psicología positiva la psicología positiva es que pues haciendo un resumen quiere decir que los pacientes no van al psicólogo solamente porque están locos porque están deprimidos porque diferentes cosas sino porque es como ir a hacerse una revisión regular entonces en esta clase lo que se hacen son muchas actuaciones lo que se hacen son hay una parte de la psicología que se llama psicodrama que es la representación de un caso psicológico y el análisis de ese caso y en las clases de psicología social se hace mucho trabajo de campo entonces pues estas clases tal vez se se denominaron como altamente autónomas porque los estudiantes básicamente son los que desarrollan la clase tuve problemas pues la idea era tener una población mucha más grande pero siempre están los profesores que van a la clase con 100 estudiantes dan la teoría y ya esos profesores no me dejaron aplicar esto es algo es curioso en base a los profesores que realmente están abiertos a la investigación y a utilizar este tipo de herramientas bueno ahí coincide psicología psicólogo con psicólogo ¿cierto? pero entonces estos profesores como lo evidencias tú fueron trabajan con aprendizaje activo y ya tienen una experiencia muy vasta en eso es decir que tu trabajo se basa en docentes que hacen ya de referencia bajo aprendizaje activo es decir entonces que nosotros tendríamos que tener una población o sea tú tendrías que tener una población aquí de profesores que ya trabajen bajo aprendizaje activo para poder hacer las mediciones correspondientes pues pregunto yo pienso que sí pero te la dejo a ti pues no necesariamente lo que se puede hacer es una medición en todo tipo de docentes y establecer una diferencia entre cuáles hacen aprendizaje activo y cuáles no para ver si realmente están funcionando en los niveles de autonomía de los estudiantes yo la verdad no considero que sea solamente en ciertas clases o no lo ideal sería medirlo en todo lado para ver cómo está funcionando o lo que se puede hacer que se hace muchas veces en estudios experimentales en psicología es tomar un grupo control y un grupo experimental uno con aprendizaje activo otro con sistema de aprendizaje pues clásico y hacer una diferencia de cómo están funcionando los niveles de autonomía de los estudiantes el interés de la vinculación de Camilo a Proyecto 50 durante este año digamos que va a ser durante el año porque él va a ser su proyecto de maestría con Chantal entonces está temporalmente en Colombia pero quisimos como aprovechar toda esa experiencia y ese interés que él tiene por toda esta investigación para empezar a medir con las innovaciones que se han desarrollado en el Proyecto 50 con los profesores cómo aplicar estos instrumentos y poder ir midiendo pues el ambiente de aprendizaje pues el clima de aprendizaje y midiendo también toda esta parte de transferencia y cómo vamos teniendo como una batería que nos muestre que realmente se está haciendo esa transformación en las aulas de clase y el profesor pueda tener pues como toda esa información no queda no solamente en la percepción que se tiene que siente el profesor de que bueno que las metodologías que está utilizando mejoran el interés del estudiante o que alguna vez también están mejorando las notas sino que podamos tener todas las evidencias y toda la medición de que está sucediendo algo en todo ese proceso él mencionaba ahorita que pues que ayer que estábamos haciéndole como una inducción más a profundidad Proyecto 50 y creo que ahí nos va a apoyar mucho el doctor Gabriel Jaime Arango pues realmente en los estudiantes en este momento en las evaluaciones que se hacen a los profesores se ve muchísimo todo ese tema de esa relación con el profesor de la forma como va llevando a los estudiantes como el interés de ellos de poder tener más autonomía metodologías que realmente les permitan a ellos aprender mucho más entonces como ir también mirando toda esa evaluación y que no sé que simplemente en la evaluación del profesor una retroalimentación del profesor sino que podamos empezar a impulsar también muchas actividades de transformación que puedan ser medidas con todas estas metodologías entonces será un año muy entretenido con Camilo aquí ya revisando todas las mediciones igualmente yo le decía a Sonia que para los programas nuevos como ingeniería empresarial o esta tarde también tenemos reunión con la maestría en procesos que son programas que se están abordando ahora con nuevas metodologías con todo el tema de la multidisciplinariedad entre las distintas escuelas pues es muy bueno plantear proyectos de investigación educativa desde el principio que puedan tener esas mediciones y podamos ver realmente qué pasa cuando le presentamos al estudiante un curso multidisciplinario con todas las didácticas y estrategias que se plantean al interior de estos cursos nuevos que ya van a ser una forma distinta de abordar el conocimiento una forma distinta de enseñanza y una forma muy diferente de aprendizaje muy conectado con la empresa con la realidad en todo momento que era lo que el rector pues les planteaba al equipo de ingeniería empresarial en estos días pues poder medir bueno qué pasa cómo está reaccionando ese estudiante frente a todo ese proceso que le estamos dando desde también en un momento muy temprano no esperar una cantidad de semestres para ver qué pasa sino desde el primer semestre uno puede ir midiendo cómo el estudiante va sintiendo qué está pasando con ese clima de aprendizaje y con la aplicación de los conocimientos que está adquiriendo Camilo yo no puedo dejar de preguntarte vos nos hablabas de la experiencia que tuviste obviamente como estudiante de psicología pero yo sé que dentro del trabajo con Chantal tú tuviste la oportunidad de acompañar a esos profesores que están haciendo innovaciones que tienen una serie de sesiones y un acompañamiento directamente desde el centro y quisiera como que nos compartieras ese tipo de prácticas que ellos estaban es decir como para hacernos una idea de las transformaciones y las prácticas que están haciendo en Purdue como referente estos profesores qué tipo de innovaciones se están incluyendo en el proceso de enseñanza aprendizada listo las innovaciones son dependiendo del profesor lo que decide el centro el CI en la Universidad de Purdue es darle herramientas a los profesores llegan los profesores al CI deciden llegan dicen no yo tengo una idea yo quiero hacer esto en mi clase yo quiero que los estudiantes se sientan más comprometidos con la clase el CI les da herramientas les da bibliografía en educación les da herramientas tecnológicas les da diferentes opciones pero el que desarrolla la idea es el mismo profesor entonces uno va a encontrar una variedad no puedo tal vez generalizar pero que se está haciendo mucho se hace mucho lo que es el trabajo el trabajo en grupo con los estudiantes para que los estudiantes puedan desarrollar soluciones a problemas de su vida diaria entonces recuerdo mucho una profesora de administración de empresas que le decía a los estudiantes que esa clase no iba a ser nada teórica sino que iban a simplemente a solucionar una forma de pues un problema que tengan en la vida ella lo que hizo fue preguntarles a los estudiantes que problema tienen el día de hoy no que es que había un problema muy chistoso como que no es que hoy el almuerzo quedé muy lleno con el almuerzo o problemas que no tenían nada que ver con administración trabajaban durante dos semanas en este tema y después la profesora llegaba con un problema sobre una empresa ya general les decía apliquen exactamente lo mismo que como desarrollaron su problema apliquenlo acá los estudiantes en ningún momento tomaron notas tomaron asistencia los estudiantes no se sentaron a escuchar a un profesor durante dos horas los estudiantes iban a clase a conversar sobre ese problema y que estaban haciendo para solucionarlo después ya en cuanto a la empresa la profesora les decía ya no tienen que volver a clase ya no tienen que venir aquí a a escuchar una teoría por lo menos en un mes y pero si me tienen que traer desarrollado una solución al problema de la empresa que ya les llevó utilizando la misma metodología que utilizaron para desarrollar su problema de la vida diaria lo que quería la profesora era mostrar cómo los estudiantes podían utilizar herramientas de la vida diaria y aplicarlas en pues en contextos ya teóricos ese fue pues el primer ejemplo que se me vino a la cabeza porque la verdad me dio mucha risa llegaron con problemas los estudiantes muy absurdos como que no tenían donde parquear o cosas la verdad que yo pienso no, no tiene nada que ver con la con la administración es que había muchísima variedad otro que se me ocurre es un profesor de veterinaria que lo que hizo fue darles a los estudiantes teorías en economía pero lo que hizo fue para dar estas teorías porque tenía que dictar la clase sobre teorías de economía pero los estudiantes de veterinaria simplemente no les interesa aprender sobre teorías de economía entonces el profesor lo que hacía era inventarse videos a tipo de noticias que desarrollaron los estudiantes y que los estudiantes no fueran a presentar un quiz sino que fueran a presentar un noticiero cuando los estudiantes presentaban el noticiero pues decían toda la teoría todo lo que aprendieron pero la idea del noticiero no era que fuera simplemente no, está pasando esto contando toda la teoría sino que fueran a grabar como esa teoría se desarrollaba en un contexto general en un contexto desde la vida cotidiana entonces pues ahí se utilizaban todo lo que eran pues tecnologías grabación de video grabación de de sistemas de la vida cotidiana bueno y por ejemplo en el caso de Chantal lo que hacía la profe Chantal era pues yo tuve la oportunidad de ver una clase con ella y ella pues tiene una batería de diferentes herramientas de cómo trabajar en clase una que me llama mucho la atención es la herramienta de de puzzle de rompecabezas que pues es una herramienta que yo pues tuve la oportunidad de ver en la universidad nacional de pronto pues tal vez aquí en la universidad ha sido pues muy aplicada que es se hacen diferentes grupos digamos grupos de tres personas cada persona aprende una parte de la teoría después cada persona se va uno a cada grupo y viene uno de otro grupo y comparte la teoría y entre los tres pues se hace una discusión se arma la discusión después se va y se discute con otros de una forma en la que se esparce el conocimiento y también se atrae todo el conocimiento lo que hace la profesora Chantal en estos casos es usted cómo solucionaría este problema llegando con un problema estadístico pues que fue la clase que yo vi con ella y dice usted cómo solucionaría este problema los tres discuten y cada uno da su opinión después se divide cada uno va a otro grupo viene uno de cada grupo después se saca una solución por grupo y después se saca una solución de toda la clase conjunta esa me llamó mucho la atención y es como la herramienta que ya más usaba también porque dice que los niveles de motivación de los estudiantes se aumentan cuando los estudiantes se conocen dentro del curso si un estudiante llega y dice no pues qué perece ir a esa clase no conozco a nadie es muy diferente a voy a ir a esa clase tal vez conozca a un amigo tal vez pueda ya sé cómo trabajo con esta persona tal vez en la vida laboral sea quien contactar entonces también para hacer ella lo utiliza lo utiliza como networking como redes redes de aprendizaje y redes sociales para el futuro decía ella pues en general se me ocurren esas también le pido un buen resultado de la evaluación del primer curso que nos contaste de la vida cotidiana los problemas de la vida cotidiana que su metodología después se llevaba a la vida empresarial los estudiantes se puntuaron en niveles de autonomía pero altísimos porque ellos ah bueno el punto de esta clase es que el profesor también llegaba con un problema y el profesor también participaba de la clase el profesor no les ponía hagan esta tarea sino que el profesor también la cumplía nos compartieron unas evaluaciones cualitativas respuestas de unas encuestas de los estudiantes y los estudiantes decían yo en la primera clase creí que no era un profesor sino otro estudiante y ese tipo de cosas hacen que pues los estudiantes se sientan al profesor como un par y sentían que pues podían confiar en él que el profesor también tenía problemas en la vida cotidiana y la evaluación básicamente fue los niveles de autonomía fueron altísimos los niveles de autoregulación y lo único que no puntuó tan alto me acuerdo mucho que eran los niveles de competencia los estudiantes sentían que los niveles de competencia se referían a yo como voy a sobresalir frente a los demás pero en cuanto a la teoría de las necesidades psicológicas básicas los niveles de competencia se refieren a qué tan capaz soy de desarrollar una tarea qué tan capaz soy de buscar una solución y aplicarla en ese curso los niveles de autonomía fueron los que más puntuaron de eso también mencionar que la forma como ellos trabajan en el centro de excelencia es que trabajan en grupos los profesores entonces cada uno lleva su idea pero ellos hay profesores de las distintas digamos escuelas escuchando la idea de cada uno la forma como cada uno quiere abordar su solución entonces recibe comentarios en forma multidisciplinaria de todos los otros profesores y durante todo un semestre van haciendo la construcción entonces el acompañamiento está por parte de una persona del centro que siempre está también en ese grupo pero también se aborda el problema de cada docente en esa forma multidisciplinaria que creo que es muy enriquecedor para el profesor o sea cuando un profesor llega con esa idea como la que nos acaba de contar Camilo pues hay otros profesores que están analizando qué va a pasar con la implementación de esa idea y le van dando nuevas ideas nuevas alertas se va hallando toda la construcción se aplica durante el semestre pues ese trabajo con los estudiantes entonces todos van recibiendo como la información de qué va pasando en todo el proceso de aplicación de esa nueva estrategia con los estudiantes creo que también pues es algo que debemos nosotros también mirar cómo empezar a trabajar de forma más multidisciplinaria ¿cierto? no tan cada profesor aquí atendiéndolo en su proceso sino empezar a hacer diálogo con todos los profesores en forma multidisciplinaria sobre todo porque es muy distinta son muy distintos los resultados lo que estabas hablando también dependiendo de las áreas de conocimiento entonces el tema de prueba y error uno si se va con una idea para clase y la aplica se queda uno como con bueno esto se podía haber mejorado la retroalimentación de los estudiantes pero saber que esa misma técnica por ejemplo o táctica se aplicó en otros contextos con otros estudiantes distintos qué cosas distintas pasan qué se podría mejorar pues yo creo que eso es fundamental porque no es solamente la prueba y error de uno con el grupo sino realmente tener pues como la de todos los otros sí es un ejercicio muy interesante porque pues estas estas pues didácticas que se hacen allá para que los profesores lleven sus ideas llegan profesores de todas las carreras y por ejemplo pues yo trabajé mucho con un profesor de psicología y el dictó una clase que se llama introducción a pues básicamente es introducción a trabajo científico a métodos de investigación él en esta clase conoció un profesor de food science de ciencias de comida sí ciencia de comida ciencia alimenticia o sí ingeniería de alimentos debe ser lo más cercano y él dictaba una clase el de ingeniería de alimentos dictaba una clase de química de alimentos y entonces él simplemente lo que hacía era mostrar propiedades químicas que tienen los alimentos que propiedades químicas debe tener un alimento saludable y después de mostrar esto a los estudiantes los estudiantes tenían que desarrollar un producto que cumpliera con las características que él les había dado el profesor de psicología que yo trabajé con el que yo trabajé conoció al profesor de food science en estos conversatorios y él decidió aplicar exactamente la misma forma en el que el profesor de food science motivaba a los estudiantes a que crearan un producto al final de la clase a través de ciertos procesos lo que yo le decía a Claudia esta semana que es muy parecido a lo del edificio de ingeniería una sección de creación de ideas después de herramientas después de producción y lo que hizo el profesor de psicología fue tomar exactamente las mismas herramientas y aplicarlas en psicología entonces muchas veces se pueden utilizar este tipo de conexiones multidisciplinares para aplicar diferentes herramientas y diferentes formas de enseñar y me parece muy interesante que no sean homogéneas sino que a pesar de que se compartan no todos tengan exactamente una misma forma de enseñar y darle esa autonomía también al profesor es algo pues fundamental buenos días Camilo lo primero sea disculparme que mi propósito era estar desde el comienzo pero otra urgencia esta mañana me lo impidió sin embargo espero que en adelante podamos ahondar en este conocimiento tuyo y en la práctica para la tarea que tenemos en la universidad frente a la motivación hay una discusión muy larga en términos de pedagogía y es como se puede tratar una motivación intrínseca interna que tiene el estudiante como sujeto de aprendizaje y como puede también motivarse externamente y para una y para otra siempre ha habido como distintos elementos y distintas estructuras para el trabajo pedagógico yo quisiera preguntarte aunque de pronto ya lo hiciste lógicamente entender mejor el concepto tuyo como punto de partida de clima de aprendizaje porque creo que ahí podemos nosotros ubicar parte de la necesidad que tenemos en EAFID lo segundo es que uno puede buscar una innovación educativa y una motivación diferente para mejorar un sistema X de enseñanza como profesor sin que necesariamente haya hecho una modificación radical en ese proceso o en esa relación es decir perfecciona lo que está haciendo sin transformarlo y nosotros necesitamos empezar a ver en la universidad como hacer esa transformación más allá de la prédica discursiva que tenemos a partir de hoy todos los profesores van a recibir una carta del rector con el texto del proyecto educativo institucional de EAFID buscando que unos lo vuelvan a leer y lo recuerden buscando que otros lo conozcan quizá por primera vez porque nunca han tenido oportunidad de verlo y solicitándoles que ese proyecto educativo sea retroalimentado para los efectos de evaluación institucional que estamos haciendo este año con miras a renovar la acreditación institucional el año entrante bueno en ese contexto hay varias cosas una voy a utilizar unas expresiones de los alumnos para que veamos en nuestro contexto de que estamos hablando en el proyecto educativo hay estudiantes que nos dicen en los comentarios de apreciación y de percepción de los profesores que si el profesor realmente no tiene propósito interés o capacidad de motivarlos al menos que se abstenga de desmotivarlos frente al aprendizaje observaciones que suelen decir como que si el profesor no quiere compartir su conocimiento y darnos a nosotros la oportunidad de avanzar en el saber entonces que al menos no se convierte en un obstáculo para lo que nosotros aprendemos por cuenta propia y aprenda a reconocernos lo que hemos aprendido y así pudiera yo mencionar cantidad de los conceptos que los estudiantes ponen en su evaluación entonces vuelvo a organizar con el trabajo tuyo de clima de aprendizaje con la motivación que puede ser intrínseca o extrínseca con la necesidad que tenemos de evaluar el proyecto educativo y hacer unas transformaciones en él para el futuro lleguemos a lo de por la doctora Chantal nos explicaba que todo el énfasis en la autonomía y el propósito de hacer personas autónomas en el aprendizaje esa autonomía pasa por adquirir un método para aprender a aprender durante toda la vida bueno la motivación como una percepción y una condición emocional a veces afectiva asociada a los sentimientos de logro éxito frustración impedimento límite aceptación del límite o manejo del éxito el otro elemento era común al proyecto de Eafit que es transformar entonces la propuesta de enseñanza para que se pueda transformar una propuesta de aprendizaje y en el proyecto educativo de Eafit tenemos dicho que nos interesa mucho el que la persona aprenda a aprender para que pueda aprender durante toda la vida sin embargo la propuesta educativa de nosotros sigue siendo muy de transferencia a través del profesor y muy apegada a los contenidos es decir en Eafit el profesor sigue siendo el centro del proceso de aprendizaje y sigue siendo el contenido la preocupación como trabajar entonces en un proyecto que nos permitiera arriesgarnos a enfatizar más en el auto aprendizaje la autonomía para el aprendizaje y los métodos para el aprendizaje resumiendo todo bueno la primera pregunta en cuanto al clima de aprendizaje el clima de aprendizaje está directamente ligado a lo que es la autonomía el clima de aprendizaje se refiere en cuanto a la teoría a como el estudiante percibe que el profesor le está brindando autonomía como la clase como el estudiante se siente que en la clase el estudiante puede realmente decidir cómo aprender y puede decidir puede sentir que el profesor le está brindando herramientas pero no que lo está empujando no que lo está jalando sino que lo está empujando que el profesor esté a la par y le está brindando autonomía bueno con respecto a marzo marzo para escribir o avale con respecto a lo que hay en la clase de pues lo que se hace en purdú para transformar estas clases pues se hace una sesión con los profesores se hacen se hace una una convocatoria a profesores que están interesados en transformar la clase en cambiarla en compartir sus métodos de enseñanza y en recibir nuevas herramientas para saber cómo van a enseñar eso entonces en estas sesiones en las primeras sesiones se trabajan muchas teorías de educación se trabaja lo que es la taxonomía de Bloom la taxonomía de Bloom es una pirámide que dice todos los procesos todas las etapas por las que debería atravesar un estudiante para poder adquirir un conocimiento entonces y dicen pues es una pirámide porque la base es la la parte de abajo es la que va a determinar la parte la parte superior siguiente entonces la parte superior siempre va a ser crear y aplicar cómo se va a crear y aplicar el conocimiento que se adquirió abajo está evaluar reconocer el tema establecer objetivos pero entonces lo que se hace para transformar este pues este método de cómo se enseñan las clases se le dice a los profesores bueno cuál es cuál es el contenido de su clase y cuáles son los objetivos que tiene su clase y muchas veces los profesores llegan con una lista de 10 20 objetivos entonces lo que hace pues el centro de excelencia académica en la universidad de Purdue dice bueno cuáles de esos objetivos realmente van a hacer que el estudiante cree y aplique ese conocimiento cuáles de esos van a hacer que realmente sea útil lo que están aprendiendo entonces los profesores llegan y empiezan a filtrar esos objetivos se utiliza mucho la taxonomía de Bloom y hay otra hay otra lista que son la lista de los 7 objetivos que debe tener todo profesor es un trabajo académico del año 2006 y no estoy mal no recuerdo en este momento el autor pero uno de esos objetivos es que no desmotivar al estudiante precisamente el objetivo se refiere a que muchas veces llegan profesores a las clases y dicen ustedes no van a aprobar esta clase ustedes no van a ser capaces de aprobar esta clase muchas veces el profesor cree que así les está planteando un reto a los estudiantes pero lo que lo van a sentir los estudiantes es soy incapaz no voy a poder el profesor dijo que no iba a poder entonces es normal que haya fallado entonces en estos objetivos el profesor es tratar de no desmotivar al estudiante ¿cómo se hace eso? pues hay una diferencia muy grande entre llegar a decirle a los estudiantes ustedes no van a pasar esta clase a llegar y decirles esta clase es totalmente aprobable siempre y cuando hagan los méritos y trabajemos todos juntos donde el profesor también se incluya dentro de ese trabajo y con respecto a la transformación de cursos pues usted mismo lo había dicho no necesariamente es transformar sino saber cómo se van a aplicar las diferentes herramientas que me puedan dar otros profesores que me pueda dar el centro que me pueda dar la teoría en sí para aplicarla a la clase en sí no necesariamente transformar muchas veces allá al centro en Purdue llegan y dicen bueno pero es que yo no quiero transformar la forma en la que enseño entonces la premisa principal que se le pregunta a los profesores es usted ¿qué está haciendo bien? no qué quiere cambiar sino qué está haciendo bien para saber qué podemos dejar cómo lo podemos usar y cómo complementar eso con las teorías con otras experiencias y dependiendo de las necesidades de los estudiantes otra de las premisas es siempre tener en cuenta la la forma en que aprenden los estudiantes muchas veces llega el profesor dice no yo transformé totalmente mi clase vamos a hacer un trabajo en grupo y lo que quiero es no sé sacar un producto al final del semestre una investigación pero adecuarse a las formas de aprendizaje de los estudiantes a las diferentes formas en que los estudiantes deciden aprender también está en cómo el profesor escucha el estudiante cómo quiere hacer no quiere decir que todos los estudiantes tengan que aprender de la misma forma no quiere decir que todos tengan que aprender de diferente forma sino que el profesor esté atento a cada uno qué demandas pueden tener muchas veces el estudiante dice no pero es que yo llego a una clase de tres horas me duermo no pongo atención y no entiendo nada el profesor debería estar en la capacidad y en la disposición de decir ok entonces tenemos estas opciones o el estudiante que propone y trabajar conjuntamente con el estudiante para elaborar esa forma de enseñanza pues básicamente son las pues las premisas sobre las que se basa la transformación de cursos en la universidad de Purdue y está muy basado pues en teoría de psicología educativa bienvenido a la universidad de AFID bienvenido a este espacio de maestros que nos soñamos nuevas formas de hacer las cosas bienvenido a los procesos que nos permitan con los compañeros de evaluación y de economía poder medir lo que estamos haciendo y poder tener prácticas que nos permitan avanzar en los constructos no solamente de la mano de la universidad de Purdue de Chantal que ha sido muy generosa siempre con nosotros sino igualmente de poder establecer que otros elementos podemos enriquecer bienvenido yo creo que el trabajo con psicología es un elemento importante y bienvenido yo creo que a la universidad y a este espacio donde creo que nos refresca y nos permite seguir soñando con nuevas formas de enseñar y de aprender muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos próximamente en este espacio de Proyecto 50 gracias aplausos